La realidad generada por la pandemia ha hecho que alumnos y docentes del Máster Oficial de Osteopatía y Terapia Manual de la UCAM lleguen con especial ilusión a su acto de imposición de becas y entrega de diplomas. Y la verdad que es un orgullo el poder volver a estar aquí con esta promoción, que además fue una promoción que en su finalización de grado muchos de ellos tampoco pudieron hacer un acto de graduación atendiendo al problema de la pandemia. O sea que es muy emotivo. Mucha emoción en una graduación con la que se pone fin a un curso complejo que se ha superado con éxito. Teníamos que afrontar unas situaciones complejas porque es un máster de fisioterapia donde el online no funciona, o sea que tiene que ser presencial y se ha podido ir haciendo. La verdad es que lo hemos podido ir llevando, los medios de la universidad que nos ha previsto, incluso si algún compañero no podía asistir y estaba en casa, por COVID ha podido estar en formato online, aunque siempre lo que ha primado ha sido la presencialidad. O sea que la verdad que es muy positivo. Muy positivo partiendo de que había muchos miedos, cómo adaptábamos esto a un formato no presencial. Retos alcanzados por claustro docente y estudiantes a los que ha apadrinado el decano del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la región de Murcia. Tienen realmente una capacitación laboral muy muy buena, quizás mejor incluso que la que nosotros tuvimos en su momento. Lógicamente se les facilita mucho más con las formaciones, se les facilita mucho más los conocimientos y evidentemente, bueno, me desaguramos una gran proyección laboral dentro de este campo. Un ámbito que es de los más solicitados dentro del mundo de la fisioterapia. El tratamiento manual hoy en día es lo que más se demanda dentro de cualquier paciente que nos viene a consulta, pues siempre vienen solicitando precisamente esa atención que se les puede dar desde el punto de vista manual y eso es lo que más nos están solicitando. Por eso, gracias a este título de posgrado de la UCAM, estos profesionales están altamente cualificados para dar respuesta a la actual demanda del mercado de trabajo. Gracias.